El día 14 de junio es el aniversario de nuestro gremio, cumplimos 85 años de vida. Para nosotros es una fecha que siempre la recordamos, porque bueno, hace 85 años armar una asociación como se armó acá, uno que conoce la historia, con los inconvenientes que hubo, con todas las intervenciones, entonces pasamos muchísimos procesos militares, nuestros compañeros no lo pasaron bien en algunos casos, y mucho más en la época del proceso militar de los años 76, donde nuestra asociación fue muy golpeada, tenemos 4 compañeros asesinados, 14 compañeros desaparecidos, entre ellos nuestro secretario general, Ernesto Semilla Ramírez, que hace pocos días hicimos un homenaje en el rectorado, en virtud de que el Consejo Deliberante lo declaró ciudadano ilustre. Un orgullo poder tener dentro de un solo sindicato a todos los trabajadores, no es algo dado, no es algo sencillo, es una construcción de muchos años, este gremio tiene una historia que lo respalda, y gracias a Dios tenemos a todos los trabajadores y las trabajadoras de la Universidad Nacional de La Plata, del sector no docente, unificados dentro de lo que es la asociación de trabajadores, y a nivel nacional tenemos también el mismo ejemplo que nos expresa nuestra federación, la FATUN, de la cual Atul es miembro fundador y tenemos una participación activa, que tiene en este momento de resistencia y de lucha, donde muchas de las conquistas y muchos de los derechos que los trabajadores hemos alcanzado con la lucha de muchos años, hoy se ven en situación de riesgo, y bueno, tratamos de apostar a la unidad, a la organización y a la solidaridad como pilares básicos para poder sostener todas nuestras conquistas. Este es el gremio decano de todos los gremios no docentes de las universidades del país, y bueno, festejar 85 años para nosotros no es poco, y es muchísimo, y tiene que ver mucho con nuestra historia, tiene que ver con compañeros que han hecho esta historia, nuestro referente más importante, obviamente, Semilla Ramírez, hace dos o tres días hicimos un acto muy muy importante, donde estuvo toda la comunidad universitaria, y se homenajeó, después de 40 años de su desaparición, como realmente se debió homenajear a, yo diría un prócer del sindicalismo, y diría el sindicalista más importante de esa época de la ciudad de La Plata. Estoy contenta de estar acá en el sindicato, de participar, de ser parte del sindicato por los años que trabajo, y también reconozco el valor del sindicato y la trayectoria, y todo lo que ha pasado a lo largo de estos 85 años, y todo lo que ha transcurrido, especialmente en la época de la dictadura, que es donde ha sido avasallado y donde también ha desaparecido un compañero nuestro, que es muy reconocido como Semilla. Entonces, por ese tema me parece importante darle valor y rescate a nuestro sindicato y reconocimiento a nuestro sindicato, y creo que se lo debemos todos los compañeros de la universidad y todos los que vamos a seguir trabajando, y las futuras generaciones. PUL ha sido un medio para poder expresarnos, digamos, en nuestras inquietudes, en nuestras necesidades. Yo cuando empecé acá en el gremio me apoyó muchísimo, sobre todo con mis hijos, yo tengo cinco chicos, fue un gran apoyo, me facilitaban libros, me apoyaban en cuanto a los útiles escolares, a los guardapolvos, y en una familia numerosa es importante. Ahora de grande me siguen apoyando en un montón de inquietudes que puedo tener. Tuve la suerte de hacer la tecnicatura y después la licenciatura. También se lo debemos eso a TUL. ¡Gracias! ¡Gracias!